Esta es la primera ocasión que la sociedad sinaloense percibió la amenaza indiscriminada contra los civiles, porque aseguran que ni cuando ocurrió la división del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva en 2008 sintieron tal peligro. Comerciantes, taxistas y hoteleros coinciden en que nunca habían sentido el terror que vivieron la tarde del jueves 17 de octubre, miedo que todavía hoy sienten y reconocen como histórico. En esta ocasión muchos civiles fueron tomados por asalto para bajarlos con pistola en mano de sus automóviles, con el fin de usar esos vehículos para bloquear arterias y crear caos entre los camiones de pelotones del ejército. Y decenas de automóviles particulares y de negocios en un próspero sector de la ciudad fueron dañados por los balazos. Además, ocurrió a una hora en la cual los menores salían de las escuelas. Se espera que todos los negocios regularicen sus actividades hasta la tarde de mañana sábado, cuando además, Estado y municipio terminen de limpiar las chatarras, escombros e incluso cadáveres que bloquean varias arterias muy importantes de la ciudad, sobre todo en el sector Tres Ríos.